Televidentes de CERCE, Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy lunes 12 de julio. Y cabe señalar que aquí en Valledupar hay una ocupación de camas UCI del 79%. Sin más, iniciamos este clip informativo. Un exmilitar cesarense, oriundo de Pelaya, identificado como Juan Carlos Clavijo Yepes, hace parte de la lista de colombianos que viajaron a una misión en seguridad urbana en Haití. Juan Carlos Clavijo Yepes, él no aparece ni en los videos. Y Palacio, Mario Mario Palacio, él no aparece tampoco ni en los videos, ni en los muertos que dicen ahí no aparece, ni en la foto. El soldado profesional retirado, quien se encuentra desaparecido, se desplazó a la isla, al parecer para custodiar al presidente haitiano, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Es de anotar que en el malincidio hay varios colombianos implicados. Cinco instituciones educativas de Valledupar iniciaron clases de manera presencial en el retorno gradual progresivo. El resto de los colegios se incorporarán a medida que vayan cumpliendo con las condiciones sanitarias y de infraestructura, según lineamientos de la Secretaría de Educación Municipal. Porque lo que se busca es que hagan unos retornos de acuerdo a las condiciones de las instituciones. Luego de una batalla judicial y jurídica de 12 años, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del periodista Enrique Alfonso Camargo Plata, tras ser acusado del delito de fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. El alto tribunal deberá pedir perdón por la afectación del buen nombre del comunicador social. Denuncié un hecho que involucró a la policía. Eso fue la oportunidad para que la Fiscalía me mandó a poner preso. Una vez estemos notificados del contenido de la misma, creo que la Fiscalía va a proceder a ejecutar cada una de las determinaciones que ha fijado allí el Consejo de Estado. Por término de tres meses, fueron autorizadas las facultades para celebrar contratos y convenios al alcalde de Valledupar, Mello Castro, por parte del Consejo Municipal. Entregamos las facultades para contratar, ejerciendo nuestras funciones de control político, que nos permitió evidenciar que existe una baja ejecución presupuestal en crecimiento económico. El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar denunció que dos motociclistas intimidaron a un operador de cámaras de fotos de detención en San Alberto Sur del Cesar. Los vehículos fueron identificados y ya se conocen sus identidades. Fueron puestos a órdenes de la policía para que se dé con la captura. Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 a habitantes de calle priorizados en la etapa 4. Estamos llegando a todas las comunidades, a las menos favorecidas, y estos son los habitantes de calle. Aquí, en el Instituto Cardiovascular del Cesar, se encuentra bajo cuidado médico el gerente del hospital Agustín Codazzi, José Wilcher Manjarrés, por un aparente intento de suicidio. Al parecer, el funcionario atraviesa un cuadro depresivo. Un hombre identificado como José Rafael Vanegas Bermúdez murió en un centro asistencial en Valledupar luego de asientarse en su motocicleta en mediaciones del obelisco en Valledupar. Su cadáver fue trasladado a medicina legal para la necropsia. La empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, anunció acciones para judicializar a las personas que venden o compran las rejillas del alcantarillado pluvial, situación que causa gran detrimento económico a la entidad. Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de Puente Oreja, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se movilizaba en una motocicleta y cayó debajo de un puente. Su cuerpo fue inspeccionado por la Policía de Tránsito y Transportes.